hola hola mi gente ya estamos aquí de huerta el sol está activado voy a ir para esta vez vamos a empezar a hacer besos que son para la para las velas y tienen estos vasos esto para los que beben whisky pero a tiempo tiempo de ahora les que conocí estos poseen bastante buenos y vienen así ponen la salsita y el vegetal nice cómic vinagre para limpiar en este lado aquí tienen estos y juguetes nuevos para los gatitos veo este ratoncito adentro y miren este que lindo es un corazoncito y es una luz de noche y las toallitas para bebé que lindo me encanta esto estos son nuevos low order markers no tienen mucho olor o sea miren esto qué lindo acción mira esto para guardar los recibos y cosas los revolucionarios que siempre tiene miren que no es lo de caer me gusta como para guardar los recibos de renta son los únicos recibos que yo en realidad guardo miren todos estos hilitos miren el trocito hoy viene la parte del trailer que ya bueno el trailer no sé cómo se llama ese pero es un pozo en una bola estos son los mini miren qué secuela de esto miren la área pero esto es nuevo para mí esto también dice los bizcochos no lo había visto también tiene los blancos y donde uno pone los bizcochos viene uno miren esto qué lindo saben pero pero de uno hay otro tan lindo la verdad este dollar tree me decepcionó este dollar tree era el que yo venía porque me encantaba full pero hoy estaba muy porquería bueno mi gente ya que en mi casa tengo un reguero estoy en mudanza por todo ver en el apartamento nuevo que va a estar decorándolo bien nice pero quiero enseñar lo que me traje de la tienda del dollar tree como les dije ya sé de la tienda del dollar tree no sé qué le pasó pero vamos a ir buscando otro dollar tree me traje lo de él lo del gatito a ver si le gusta si ustedes lo ven bueno es algo bufiado porque se llama spa que pasa vienen con diferentes viene a un dibujo diferente en cada página obvio también le enseño ve por ejemplo viene esta muñeca está aquí esta foto y viene esta foto entonces en la parte de arriba tiene los cuadritos y tiene que conseguir seis diferencias de este en este al igual que las diferencias de este así cuáles 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 puedes conseguir te mantiene este el cerebro y no me funciona muy bien pero es divertido es divertido y todos los que yo este es eso ya lo he posteado aquí que lo he comprado y de verdad que nos divierten a veces nos ponemos mi esposo y los nenes mirando a ver quién coge más y lo que hacemos es que el que lo encuentre primero pues ponemos la letra si fui yo pues pongo la e si fue bulito pongo la w si fue misai pongo la m si fue j pues pongo la j así este algo familiar que si peleamos obvio siempre siempre las compro esto si ustedes tienen perro no lo compren en walmart no lo compren en tiendas de animales porque les va a ir bien caro este paquete de cuatro si tú lo compras en Petsmart o en Petscon lo que sea cuatro pesos te sale pero mira esto va a coger caca no tienes que gastar tanto dinero otra cosa que encontré fue esto que es el arte de ponerse mascarilla y cosa y viene así en una forma como de pintarse y tiene diferentes colorcitos se ve así vacío porque la verdad es que tiene que estar bien chévere aplastadito pero pues parece que se bajó pero son para mascarilla y se ve como que bien confiado como de arte esto que está aquí que son las bolsitas para cuando uno va a hacer cake las decoraciones de cake yo no lo quiero para eso muy pronto van a ver el video de para qué voy a usar esto también vienen los cositos para lo que es hacer los signs con el frosting icing con set ¿verdad? lo que tú haces así la decoración para aplicar y hacer la decoración etcétera mi hermana me va a detectar por esto pero le conseguí a mi sobrina lo que es un CD que dice y estas cosas así pero cuando la busque de la escuela le ponga esto y la nena va a estar bien happy me lo traje a mi me gustó lo vi y lo tuve que comprar ¿ok? no me juzguen lo tuve que comprar esto para limpiar esto tiene un olor tan tan rico de verdad que sí eso no está así como si pueda huelerlo pero un olor bien bien rico este olor es el de limón esto esto para los perros para que no se le pegue los fleas o los ticks como vivimos en Massachusetts cuando vamos para el bosque pues puede que se le pegue una vaina de esa y no queremos pero la verdad de esto es que esto huele más malo y eso fue todo por hoy gracias a ver el tratado con Emilia si no le has dado like a mi video porque no por favor copiaren copiaren mi gente suscríbase envíen a un amiguito este video que le guste el dollar stream o otros videos tenemos diferentes videos aquí en este canal no te vas a ocurrir así que invita a un amigo suscríbete y vamos por más bye